Las orejuelas son dos estructuras del corazón que dependen de las aurículas y su importancia es capital en el manejo de diferentes patologías puesto que es una zona donde la sangre circula más lenta y se pueden formar trombos. De hecho, las orejuelas ahora mismo son uno de los objetivos en el tratamiento específico de pacientes que tienen más tendencia a formar trombos por problemas a nivel de las aurículas como arritmias y otro tipo de patologías y podemos excluirla para evitar la formación de ese tipo de trombos en pacientes con alto riesgo.